¿Cuál es su opinión del producto? Unificada, homogenizada del grupo en el tema de preponderancia y ayer los senadores que integran su partido en las tres comisiones votaron de manera dividida. ¿Ahí qué sucedió? Nosotros vamos a votar unificados esos temas, no tengan duda. Hemos resuelto las posiciones técnicas del asunto de preponderancia con las explicaciones que hemos dado y que ustedes le han dado seguimiento. Nos falta definir y lo haremos durante el día de hoy las posiciones políticas, pero estén en la certeza que en ese asunto vamos a estar unificados. No es porque tengamos opiniones coincidentes, pero por eso he dicho que nuestra posición política se va a ver cuando emitamos nuestro voto. En cuanto a la votación en lo general, recuerden que es el avance del proceso legislativo, la que cuenta para registro es la votación en el pleno. Y sin duda hay opiniones, lo que no exhibimos nosotros son conflictos internos. Destaquen eso, por favor. El PRD en el Senado no evidencia conflictos internos. Acá en la historia, y vean el registro de las votaciones nuestras, algunas, las mayorías de veces hemos votado todos en el mismo sentido y otra vez votamos diferenciados. Pero aún cuando votemos diferenciados, forma parte de un acuerdo entre nosotros, el voto diferenciado cuando lo ha habido ha sido parte de un acuerdo. Y aquí hemos sido parte de un procesamiento muy homogéneo, muy homogéneo. Las negociaciones son mesas de trabajo que hemos tenido y aquí nadie se puede decir que lo estamos denunciando o que hoy se pone al conocimiento, porque ha sido materia de muchas conferencias de prensa desde semanas anteriores. Y respecto del dictamen y de la huella o de dónde salió, miren, cuando se forman mesas de trabajo se nombran secretarios técnicos por cada parte. De parte del gobierno y del PRI, el secretario de técnica es el abogado Misha Lionel, no recuerdo el apellido, que por cierto es hombre, no es mujer. Y el secretario técnico de nosotros fue el licenciado Emilio Saldaña, el secretario técnico del senador Zoe Robledo. Cuando termina una reunión de trabajo que se va resolviendo en un archivo, se va resolviendo en un archivo, se intercambian contenidos, redacciones y así avanza. Lo que hoy sale en el periódico La Jornada es cierto en los hechos, no cierto en la interpretación. Nosotros reivindicamos la labor del Congreso y de sus órganos para discutir y fuimos nosotros los que anunciamos la semana pasada que se terminaran todas las mesas, ¿recuerdan?, y que se viniera el debate al Senado. El debate en el Senado es en comisiones. Desafortunadamente, los apresuramientos del PAN provocaron los arrinconamientos en los tiempos en el desahogo en comisiones. Nosotros hubiéramos querido mucho más tiempo para debatir en comisiones, pero no hay aquí que se construyó en algún lugar. Es un documento que sale producto de muchas negociaciones. Todavía hay esa reunión del día martes de seis a tres de la mañana, es la de los corchetes que encontramos después de que hicimos el barrido artículo por artículo. Y cuando se va a reflejar en un dice y debe decir que va a ser firmado por las comisiones y va a llegar junto con el dictamen que ayer se aprobó. Los documentos son documentos del Senado. ¿Y dónde se llevan a cabo las reuniones? No en Los Pinos, no en Los Pinos. Han llevado aquí en nuestro Salón de Berto Castillo en muchas ocasiones, se han llevado aquí en otras oficinas, y se han llevado a veces en otras sedes, nunca en Los Pinos, que son oficinas alternas que tienen los funcionarios de gobierno. Es por quién paga la cena, por cierto. Así es que no es un asunto de cómo lo descubrieron, o qué falta, o la huella, o todo eso. Es un asunto de intercambio de información. Y el archivo, la computadora de Nuestrales no es de Presidencia de la República. No sé si sea propiedad de la Presidencia, no lo sé. Es la de un abogado que es secretario técnico, que está sentado allí y se redistribuye, porque se envía al secretario técnico de nosotros y él la reenvía a los 22 senadores. Así de sencillo. Y respecto del pastel ese que celebramos, es una forma de celebrar los cumples de los senadores y de las gentes que están permanentemente, como son los suplentes, los asesores. Y de verdad, nunca hemos votado nada en nuestro grupo, nunca, en ninguna ocasión hemos votado. Todo lo hemos acordado y nadie impidió ninguna votación, ninguno. Habíamos hablado de que terminaríamos con el asunto de posiciones técnicas, haríamos otra reunión para posiciones políticas, pero en ese tema nos van a ver unificados, nos van a ver unificados votando. No tengan duda, créanme, por favor, como cuando les dije que habrá cosas para que la energética fuera después del mundial y se me hace que voy a ganar, va a ser después del mundial. ¿De acuerdo? Esto está clarito, o sea, yo no me siento nervioso. La opinión que tengo, yo apoyo al sentido del voto que dieron nuestros senadores. Unos integrantes de las comisiones, otros sin serlo, fijaron posición y yo apoyo a las dos partes. Mi labor como coordinador es esa, formar un equilibrio entre todos y ser muy cuidadoso. Nos faltan 48 horas, vamos a salir bien. Y sobre todo, yo cuido a mi grupo, yo no quiero nota, no quiero protagonizar, yo quiero cuidar a mi grupo. Es una ley secundaria que tiene muchos elementos. Uno muy importante, sin duda, es el tema referido a la competencia entre los factores económicos en telecomunicaciones y radiodifusión, en donde están los temas de preponderancia, de agente económico con poder sustancial en mercados relevantes, de propiedad cruzada, de neutralidad en la red, pero también tiene muchos otros, como el de derechos de los usuarios, de las audiencias, los temas de acceso libre a internet, los temas que son de interés de la sociedad, la tarifa cero en largas distancias, la gratuidad o lo gratis en la portabilidad, el tema de accesibilidad en discapacitados, el tema del fortalecimiento del órgano regulador IFT, los temas de contenidos, muchos temas. Entonces, yo por eso mi opinión va a ser estoy de acuerdo con el voto de los senadores, los que voten en un sentido o en otro sentido. Gracias.